Intensa movilización de cuerpos de emergencia se registra esta noche sobre la avenida Colón, entre Lázaro Cárdenas y la avenida Afra y Andrés de Urdaneta. En este lugar, un árbol de aproximadamente 20 a 25 metros de altura sucumbió ante los fuertes vientos que azotan la zona metropolitana de Guadalajara. Cayó sobre los vehículos que circulaban al paso. Lamentablemente, una femenina de aproximadamente 65 años de edad perdió la vida al quedar atrapada. El conductor y un acompañante menor de edad resultaron ilesos y fueron atendidos por servicios médicos municipales en el lugar. El follaje seco de este árbol al caer también afectó las líneas de alimentación del sistema de tren eléctrico urbano, por lo que el servicio está suspendido en este lugar. Se evacuaron aproximadamente 300 personas que venían en el tren ligero, afortunadamente sin lesionados. Hasta este punto se han dado cita unidades de emergencia de la Cruz Verde de rescate urbano y de igual manera bomberos Guadalajara, mismos que están trabajando en coordinación para rescatar el cuerpo de la infortunada. Se espera únicamente el arribo del servicio médico forense para trasladar el cuerpo a la morgue Tapatía. Nos reportaron un árbol que cae sobre un vehículo. Y al llegar aquí nos encontramos con que hay un vehículo tipo suburban, en el cual en su interior venían tres personas. Y desafortunadamente una de estas personas, la copiloto, una mujer de aproximadamente entre 50 y 55 años, queda en el lugar fallecida. Estamos esperando ahorita los servicios periciales para poder cortar el árbol y poder liberar lo que es el cuerpo de la persona, así también como liberar lo que es el tren ligero para que pueda estar en funcionamiento. Y hay otros dos lesionados leves que están siendo revisados por los servicios médicos municipales. Este árbol está afectando prácticamente a lo que es el tren ligero y otros dos carros que se vieron involucrados para caída. Reportó para Tráfico ZMG, Armando Villarreal.